Vamos con el último tema que está ardiente, está intenso, está lo que le sigue y este es pues básicamente Irina, Gina versus Dalis y Mehmet, Dalis y Mehmet versus Irina versus Gina, que esto está ardiente lo que le sigue. Este drama, bueno, nos movemos de Irak a Turquía, ay no, es que de verdad andamos bien internacionales, ustedes no saben, Pakistán, Irak, la India y ahora Turquía, que también están dando mucho, pero mucho de qué hablar. Dice por acá, por cierto, chicas, hagan su tarea, hoy hubo audiencia de chismito, ay sí, a ver, rapidísimo, antes de pasarnos al tema de las latinas en Turquía, hoy hubo audiencia, sí, lunes, bueno, ayer para ellos y pues básicamente no pasó nada, solo pasó que sí se presentó el abogado de Feroz y les dieron otra prórroga, entonces pues realmente no pasó nada, ¿no? La noticia es que no hay noticia, este, eh, dice, ¿quién grababa a Nana? Estuvo muy interesante el live de Azúcar, no lo he visto, no, no lo he visto, me, me comentaron hace ratito, pero no ven otras cosas y no lo he visto, si alguien lo vio y puede hacer el resumen, estaría increíble. Eh, no me bloqueé en la MET, no puedo comentarle, este, ¿qué le habrás dicho? De seguro algo le dijiste y por eso te bloqueó una no bloqueada gratis, eh, es sarcasmo. Este, ¿qué estará pasando con esas como para que azúcar haya salido? De Asia, solo Corea del Sur y Japón, de África nada y Medio Oriente nada. Sí, sí, de Japón también está Rutizan, que por ahí les debo una vuelta por su canal, pero, eh, vamos, vamos lento, vamos lento, pero seguro. Este pupurrí es como, no, ¿dónde, dónde está Carmen? Este, a la que no deje su like, su que caracho, le llegará con una segunda esposa. Like, 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 estamos a seis likes de los, de los cien. A ver, ¿dónde están esos likes? Eh, azúcar dijo que mañana va a sacar un video muy revelador de Nana y que nos vamos a quedar impactadas. ¡Oh, OMG! Vamos a estar atentas. Este, atómico, el like. Ah, está atómico el like de azúquita. Esas audiencias están bien aburridas, aburridísimas. YouTube le mandó un, un mail diciendo que Alba le mandó una molestia porque ella usó su video. Eh, dice, ya subí el resumen. Ah, ok, ahorita, ahorita lo checo. Muchas gracias. Eh, y con eso le dio la razón a Vanessa de que sí es ella. ¡Ay, sí es cierto! Ya sabíamos que si era ella, la voz es inconfundible, pero, bueno, pues sí, le dio la razón. Sin saberlo. Eh, Guita, es porque al parecer Alicia le emitió una denuncia en YouTube por su imagen. Eh, porque, cuando, ok. Y bueno, pues ahora sí nos vamos con las latinas en Turquía. Todo lo que está sucediendo. Las protagonistas de este nuevo drama son Gina. Eh, antes su canal se llamaba Una Mexicana y Un Turco. Son Dalis y Mehmet y, bueno, pues Irina, que ya es clienta, ya es, ya es, este, ¿cómo se dice? Eh, de las favoritas del canal. Entonces, pues, vamos con el drama. Resulta que el fin de semana, bueno, Gina y Dalis, eh, Gina y Sensai, su esposo, y Dalis y Mehmet eran amigos hace muchos años. Gina y su esposo vivían en Turquía. Dalis y Mehmet, bueno, viven en Turquía. Todos eran youtubers y, pues, al final de cuentas, este, pues, era la comunidad de latinas en Turquía, que se suponía que eran amigas, ¿no? Gina hace dos años, en el 2021, expuso a Dalis, donde, pues, básicamente fue un tema complicado, donde la expuso por ser mala amiga y por presuntamente ponerle el nombre de su hijo, el mismo nombre que tiene el hijo de Gina, que es Mateo, a el nuevo perrito de Dalis y Mehmet. Entonces, a Gina le pareció muy mal y era, fue como la gota que derramó el vaso, porque Gina nos contaba en ese video que ya había muchas situaciones y que había indirectas, que había, que había situaciones, pero que no les daba importancia. Y decía, ay, no, ni siquiera es para mí, aparte eran amigas, ¿no? Y después resulta que con eso, pues, fue la gota que derramó el vaso, hizo un video, le expuso, dijo todo lo que estaba pasando y ellos salieron en un video terrible a defenderse, pero no se saben defender, hasta la fecha no se saben defender y en ese video dijeron que no conocían a Gina, que ni la topaban, que ni sabían quién era, que era una fan loca, casi casi, que solamente se estaba colgando de ellos. Gina saca otro video donde los expone y dice, ¿cómo que no me conocían? Aquí están las evidencias. Y quedaron, inserta aquí, el emoji con cara de payaso, ¿no? Así es de que el mismo modo Super Andy que tienen ahorita, que de hecho ese fue el video de Gina, pues, salió metme solito en un video donde, pues, básicamente, bueno, fue un en vivo, donde básicamente le dio con todo a Gina, pero con muchas mentiras, muchas pruebas falsas presuntamente y, pues, quedó como payaso, ¿no? Así es de que ese video ni lo busquen porque no lo van a encontrar, no existe. Después de esto, Gina salió a responderle y hasta ahí se quedó porque no volvieron a hablar ni uno ni otro del tema. Esto fue en el 2021 y en mi pestaña de comunidad, ahí están los videos con todo ese drama, si los quieren ir a ver y si no, bueno, aquí les cuento rápidamente qué es lo que sucedió, ¿no? Así es de que después de este drama y de este antecedente que había entre todas, pues, ahora que Irina salió y empezó a exponerlas, ahora que salió toda esta situación y que, pues, Irina ha hecho un trabajo de investigación donde ha sacado demasiadas pruebas que son bastante contundentes, pues, les ha tirado muchísimo esa carita de buena gente, esa carita de, ay, no romperemos ni un plato, ¿no? Así es de que Gina saca este nuevo video donde, pues, básicamente decidió no quedarse callada, porque varias de las cosas que están sucediendo en este momento con Irina son las que ella vivió con Dalis y Mehmet porque tienen el mismo modus operandi. Entonces, aquí es donde Gina nos cuenta que, al igual que como lo hacen con Irina, Irina ya lo expuso, pues, Dalis usaba su Instagram para tirar indirectas, así lo que decía Irina es, por un lado en YouTube, toda buena, toda, ay, ay, familia, seguidores hermosos, no sé qué, y por el otro lado en Instagram, pues, todo lo que, todas las indirectas que le ha tirado a Irina, cosa que también se lo hacía a Gina, ¿no? También otras cuentas para ir a tirarle hate con un perfil falso, que eso, bueno, pues, no tenemos pruebas, pero tampoco muchas dudas. De hecho, así es como nació la dinámica de los pollitos asados, del pavo relleno al horno, porque eso es lo que sucede. No tenemos pruebas, pero solamente por la manera de escribir, pues, ya sabemos que presuntamente son ellas, ¿no? Otra cosa que le hicieron fue meterse con los niños, se metieron con su hijo, con esta situación, y, pues, esto está, estuvo muy mal, o sea, realmente estuvo muy mal, y ustedes, y en los comentarios de esos videos me decían, es que es casualidad, demasiada, pero demasiada casualidad, ¿no? Eh, otra de las cosas es que a Dalis le encanta decir que la gente le tiene envidia, ¡Ay, no! Es que de verdad, ¡ay, no! Y lo que Gina le dijo es que la gente siempre dice que la gente, que la atacan porque le tienen envidia, y Gina, pues, empezó a preguntarles, ¿será que la envidian por el carro? ¿Será que la envidian por su belleza? ¿Será que la envidian por qué? Por la cantidad de seguidores que tienen, que muchos de esos, estoy segura, y es lo que les decía también al principio del en vivo, y es lo que dice Gina, muchos de esos seguidores no estarían con ellos si no, eh, no los habían seguido en primer lugar, si no mostraran una imagen family friendly, si no mostraran una imagen editada, y una imagen de lo que realmente no son. Entiendo que es su trabajo, entiendo todo esto, pero, pues, al final de cuentas, me dices, es que tengo muchos seguidores, muchos seguidores que, o sea, 200 y tantos mil seguidores, o sea, tampoco es tanto, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, ¿tendrían todos esos seguidores si esos seguidores, desde el principio, hubiesen sabido la personalidad verdadera de Dalis? ¿Realmente la habrían seguido? No estoy tan segura, ¿no? Entonces, bueno, este, y otra de las cosas es que Gina dice que muchos youtubers creen que por tener seguidores se creen mejores personas y más que los demás, pero en realidad no, en realidad no es así, el número de seguidores no importa de nada, porque eres bueno, malo, o una fea persona, así tengas un millón, dos millones, eres la misma persona, ¿no? También esto, ay no, esto es de las declaraciones explosivas lo que le sigue. Gina afirma que Andrea, que de hecho esa es una duda que teníamos por acá por el canal, es media hermana de Dalis, y nos deja un pantallazo de cómo Andrea, bueno, pues, le dejó mensajes a, a este, a Gina para como defender a su hermana, ¿no? También nos cuenta cómo Mehmet salió solo a defenderse, cosa que exactamente yo vi ese video, o sea, lo vi en tiempo real cuando lo subió, y que primero salieron los dos a defenderse, Gina, pues, los barrió y los trapeó y con pruebas, y después el mismo modo superandi, salió solito Mehmet a defenderse, que mejor no hubiera salido, y es lo mismo que hicieron con Irina la semana pasada, con el reel donde Mehmet se burla de Irina, ¿no? Otra de las cosas que también, y esto también me da mucha gracia, porque es algo que también me intentaron hacer a mí, nada más que yo me reí de la situación, y es de, ay, por favor, ¿no? A mí no me van a, no me van a venir a intimidar con eso, ay, no, ay, no, ya, a este punto jamás, pero bueno, Gina dice que también le dejaron un comentario donde la amenazaron con hacerle un video 3X, cosa que, pues, presuntamente se lo hicieron a Irina, y es algo que también me lo dejaron aquí, lo leímos en un pollito asado, donde me dijeron que igual iba a salir mi video 3X, y yo, ay, pues, pónganme flaca, eh, por favor, porque así toda gorda, pues no, no, no va a funcionar, entonces, eh, me, me parece interesante, bastante interesante que, este, que estén dejando esos comentarios, ¿no? Otra de las cosas es que Gina dice que Dalis le copia todo, y que es una chica sin personalidad, en lo segundo estoy bastante de acuerdo, sí, no tiene mucha personalidad, Gina tiene demasiada personalidad, y por eso, eh, eh, le sucede que o cae bien, o, o la odias, o la amas, ¿no? Por lo mismo, porque es muy frontal, y aparte, bueno, también es del norte, ¿no? Y eso de que Dalis le copia todo, vamos a sacar la lupa, eh, vamos a sacar la lupa, porque cree, no anda tan errada, hay varias cosas que yo he visto que digo, si es cierto, si es cierto, nada más que ayer, ah, hoy no me dio tiempo de, de, de sacar la lupa, pero sí, sí, sí hay, sí hay situaciones, eh, este, y después de esto, bueno, pues, Dalis no se quedó callada, sacó unas historias de Instagram, porque cuando fue el drama del 2021, se supone, presuntamente, que después de que Gina le mandó, bueno, hizo ese video donde los quemó, después de esto, Dalis quiso mediar las cosas, y le mandó un mensaje para, pues, pedirle que arreglaran todo por privado, y que no le estuviera exponiendo, mensaje que Gina afirma y confirma que no sucedió, cuando Medsmed sacó la prueba en ese segundo en vivo, sacó el celular, y efectivamente, el comentario estaba aquí, pero abajo estaba la galería, no era un comentario, presuntamente real, que le hayan mandado a Gina, Gina dice que jamás le llegó ese comentario, y ella mostró su celular en tiempo real, en este nuevo video, donde dice, nunca me mandó nada, entonces, esta, esto es el drama que sucedió hoy, déjenme tomar agua, las leo, y les cuento lo que sucedió hoy. A ver, vamos para acá. Este, falta un like para los 100 likes, la que ponga el like, se gana descubrir un chisme jugoso de su vecina. ¡Ay no! Ya están 101. A ver, ¿quién fue el like 100? También, si se dejara el pelo negro, si se dejara el pelo negro a Dali, se está apareciendo cada mes a Yocono. Ese Medsmed es un aviejado, no me da buenas vibras, que feo. La pantalla es negra, yo en este chisme, que gana la más honesta, lo que sí es X para cómo se han comportado los esposos, es horrible, horrible, tanto el de Zulem, el de Medsmed, y por ahí hay otro que no me acuerdo cuál es. Medsmed es un friki. Luli, el esposo de Gina se metió en el pleito. Sí, el esposo de Gina se metió en el pleito. Sí, sí. Esta vez no, en 2021 salió en pantalla, pero calladito se veía más bonito. Dali se utiliza el chantaje para callar a las que le exponen, siempre es lo mismo. Que les va a exponer videos triple X y mostrarle a los maridos. Dali tiene una mentalidad macabra e ignorante. Es que la mentalidad macabra como quiera, pero la ignorancia, eso sí, eso sí no. No se puede, no se puede, de verdad. Nosotros muchos meses envidiamos a la... A la mexicana, la india por su bolsa chonel. Todos esos vloggers empiezan con una vocecita de niña de 6 años y maneras de moja y acaban con voz de choc y maneras de sol león. Ay, ya sé. Hoy en día se han dado sin asco en Instagram y la pelucea se la... La ganó Gina, ya que Dali dijo que no va a seguir con chismes. Pues claro, lo mismo hicieron la otra vez. Lo mismo hicieron la otra vez. Después de que Gina los barrió y los trapeó y sacó todas las pruebas, se quedaron calladitos y borraron todo. Pero afortunadamente... Ay, no, es que una que chismosa desde el 2017... Bueno, no, desde el 2019, pues tiene toda esa evidencia. Ese drama aquí lo vivimos, aquí lo contamos en tiempo real. Este... Los pantallazos de las Insta Stories de Instagram están gloriosos. Vamos para allá. Todo es culpa de la EA. Eh, sí es verdad, el pollito se me había olvidado. No he sacado, se me va, se me va. Ah, recuérdense, recuérdense mañana. Agüita, saca los pollitos para el miércoles traerles. Este... Creo que Gina tiene mucha envidia. Ay, no sé. No, no. Yo no la veo como envidiosa. La veo molesta porque... La veo molesta por las acciones. Eh, no creo, pero bueno, en verdad no sé, no la conozco. Habló de los esposos de las enemigas de Irina. No, Gina no tiene envidia. No, yo tampoco, yo tampoco considero que le tenga envidia. No. Imagínate el alter ego de los videos triple X de ahí. Sería una chica superpoderosa, primera de Supreme Court. Ay, sí. Eh, hoy escuché que su padre no es el verdadero. Será cierto que Raulito no es ni padre. No sé, pero lo que Gina lo dijo y lo dijo muy segura y no tiene por qué mentir es que, este, Andrea es la media hermana. Eh, eso no es público, no nos consta, no es tema. Exactamente, tienen razón. Eh, no se ve tu cara, está en negro la pantalla. ¿Cómo crees? A ver, ¿qué pasó? A ver, díganme si me ven bien. Uno, uno, uno. Eh, creo que es tu aparato. Sí, porque aquí ya no ves, se me estoy viendo bien. Chica, guita, chicas, me quedo en el alambre para dar cena. Sí, ya, ya vamos con lo último, ya. Me, me fui, me fui. Parece que eso de estar peleando entre youtubers nos funciona y encanta. Díganle a Nana que se me pelee con otra youtuber para que su canal levante. Ojo, tiene que ser youtuber, no canal de crítica. O sea, sí, sí funciona, sí levanta, pero al final, eh, creo que creando contenido y creando, pues, nuevas formas, otro tipo de contenido les iría mejor que peleándose, porque al final la comunidad de videobloggers, los que lo siguen, si bien les encanta el chisme, no les gusta ver a las, a las youtubers peleándose de, de esta manera, ¿no? Dice, la parejita en cuestión, bien groseros, vulgares, que si son por Instagram, sacan el otro lado, el otro yo que tienen escondido. A la que no dejes un like, su peleuquera la dejará trasquilada como oveja rebelde. Aunque no vea a Gina, no creo que tenga envidia. Ella en su momento recomendó al canal de la Susudicha porque la de Ecuador no tenía suscriptores. Yo sí te veo bien, gracias, Nana. Se la aventó a Maya, pero Carmen, ni caso le hizo. No he visto, de verdad, que he estado tratando de editar el tema porque es un tema que sé que da para mucho, pero quiero nuevos aires, nuevos aires. Y bueno, por último, les muestro la pelea por Instagram de el día de hoy, que estuvo ardiente, intensa. Lo que le sigue. A ver, vamos con el escritorio redondo. Este es el comentario donde Dallis intentó limar las perezas. Este, bueno, se los voy a dejar completo y ahorita lo vamos a leer como debe de ser. Bueno, primero lo leemos y luego se los pongo completo. En este mensaje, pues, básicamente es el supuesto mensaje que Dallis en el 2021 le mandó a Gina. Y, pues, básicamente le está diciendo que si quieres hablar de mí, hablar, dímelo a mí. No sé por qué haces tantos videos fomentando el odio. Esto fue con el primer video donde Gina los expuso. Yo no soy de polémicas y nunca he tomado tu nombre para hablar mal de ti. Y eso fue en el 2021. Si tienes algún problema o si te afectó que el nombre de nuestro cachorro coincida con el tuyo, dímelo y yo lo cambio. No tengo problemas. Las cosas se arreglan por interno. Yo no te, bueno, ahí dijo no. Yo no te guardo rencores por los videos que hiciste fomentando odio. Está bien, pero me hubiera gustado que me lo dijeras por interno y buscamos una solución. Bendiciones. Y ese es el comentario donde, pues, básicamente, Dallis presuntamente quería limar las perezas. Pero yo leyendo ese comentario me suena, porque soy guita malpensada, ya saben, ¿no? Entonces me suena a que Dallis quería que Gina no la expusiera y que Gina no hubiese sacado ese video porque con ese video se le cayó la carita de niña buena. Y es un video que sí le afectó en su momento a Dallis. Y a Dallis, tanto como a Zulem, como a todas las que hemos hablado, sobre todo Zulem, es lo mismo. O sea, si van a hablar de mí, díganmelo en persona, díganmelo en privado, no me anden quemando en redes. O sea, ese es el contexto y ese es el trasfondo que yo leo en este mensaje. No sé si yo soy muy malpensada, pero no sé ustedes qué opinen. Y este es el mensaje completo, donde pues Dallis seguía y seguía, nada más que después. Y aquí es donde, según ella, busca el comentario en su Instagram de la imagen real, toda la información. Pero no sé, la verdad es que hay cosas que no cuadran. La pregunta es, ahorita me estoy dando cuenta, ¿eh? ¿Por qué no tiene número de seguidores? Es, a ver, déjenme darle para atrás. No sé, pero esta captura a mí no me parece tan real como dice. Aquí hace un cortón. Esta es un nuevo pantallazo. Pone rencores. Luego busca el nombre de Dallis. Y aquí es donde nos muestra que es el perfil real de Gina. Pero aquí, ¿por qué no están publicaciones, seguidores y seguidos? ¿Será porque no la sigue? Pero si no la sigues, este, no te aparece. Aunque no la siga, te aparecen los datos. Ay, no sé, no sé, no sé. No sé si podamos dar como, como verídica esta prueba. La conversación sí es esa. La conversación sí es tal cual. Es del 16 de julio del 2021. Y esta conversación también me llama la atención que no la tenían. Nunca mostraron, solamente mostraron un screenshot en el 2021. Hasta ahorita están mostrando este pantallazo que en el 2021 les hubiese funcionado muy bien tenerlo. Porque la gente estaba dudando del screenshot. Entonces, si hubieran tenido en el 2021 esta prueba, ¿por qué no la sacaron? ¿Será que Guita, malpensada, cree que ahora con todas las herramientas de inteligencia artificial, que esto lo haces en minutos, ya tuvieron la prueba y en el 2021, como no existían todas esas herramientas, pues no pudieron fabricar presuntamente la prueba. No sé, la verdad es que hay algo que no me termina de cuadrar y yo no podría decir que es real. Podríamos decir que es presuntamente porque hay algo que no cuadra. Y después Gina salió a decir que no es, que no es real. Entonces, aquí la que tiene credibilidad es Gina, no Dalis. Entonces, este, y ya por último, puso Dalis, gracias por el apoyo, no responderé más chismes de gente con mala vibra. Seguimos adelante con bonitos videos en mis redes. Los amo a todos, gracias, 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 gracias y más gracias. Eh, dice, no, Ana, ponla en freezer. Ni modo, Irina se metió con ellas primero y ahora ya no se la acaba. A mí me gusta ver a los youtubers moñándose siempre y cuando no caigan en el ataque sucio y la mentira. Es que ese es el punto que, que cuando mientes a tus seguidores para salir bien librado, ay, dices, ¿en serio? Les quieres ver la cara de... Entonces, eso molesta, eso molesta. Pero también, y este es el caso, y hay más casos, donde agarran y fabrican pruebas y muestran cosas que nada que ver. O sea, que personas con poquito criterio, poquito sentido, como ni siquiera necesitan mucho, se dan cuenta que es mentira y que es bien falso. O sea, de verdad, hay cosas que yo veo que sacan como pruebas y digo, ¿es en serio? ¿es en serio? Eso es un insulto a la inteligencia de tus seguidores. Y el no respetar a tu comunidad es lo que te lleva a caer. Eh, peleándose por Instagram como si fueran niñitas de colegio. Discutiendo si yo sin vivir o One Direction, pena ajena. Sí, la cuestión es que nunca le cambió el nombre. Dalis es pasivo-agresiva. Gina es contundente. Sí, Gina es frontal, o sea, es frontal. Eh, dice que la congelada, este, que se quede congelada. Esto es en lo cierto. A ellas no les gusta que les canten las verdades y que el público se dé cuenta de la clase de personas que son. Lo que le dijo Dalis a Irina es muy cierto. Oye, Irina, eso no le importó. Remetió con mucho odio con ella. Ay, me da mucha pena mexicana en Pakistán. A ver, vámonos con los últimos. Así es, Guita. Gina probó lo falso de ese mensaje. Vamos para allá. O sea, este, si no aguanto, vea el canal de Dalis, el de Gina, menos los dos son igual. Será una prueba de salida del mismo estudio, no por gráfico que el video de Irina. Y colorín, Dalis y colorín colorado. Esta historia se ha terminado. La Gina, hold my beard. Sí, total. No creo que sea fabricado. No sé. La verdad es que no lo sé. La otra presuntamente sí era fabricada. La checamos con lupa y sí, presuntamente. El punto de Gina fue que identificaba con Irina porque Dalis amenazaron con hacerle un video como el de Olga. Por eso remetió con mucho odio porque la expusieron, sí, totalmente. Esta mujer, como siempre, victimizándose y incitando el odio. Creo esto para que la gente venga y me ataque, obviamente, porque es lo único que ella sabe hacer, dañar a las personas. Entonces, este es un claro fotomontaje con la conversación que crearon hace tres años, que también es fotomontaje que yo tengo y ellos tienen también. Entonces, obviamente crearon como si fuera un video. Pero ahí sale mi muchas gracias. Entonces, pues, existió la conversación, ¿verdad? O sea, me conoce. Pero yo le invito a que salga con su celular y lo muestre desde su Instagram. No una captura de pantalla. Eso no aplica. Mústralo desde tu Instagram. Porque a mí nunca me llegaron esos mensajes, querida. Jamás, jamás. Y yo no te bloqueé, sino hace dos semanas. Entonces... O sea, siempre le pudo haber mandado mensajes. Pero espérenme, hay otro... Hay otro que les quería mostrar. Oigan, no sé si reírme o llorar con esta mujer. Esto fue antes de eso. Fue al principio. A ver. Mujer, de verdad, no lo puedo creer que sea tan falsa. Un pantallazo, un pantallazo, también puede ser fotomontaje. Cariño, enseña el celular, ¿ok? Cuando enseñas el celular, ahí hablamos. Nunca me mandaste ese mensaje porque para tu información, yo no te bloqueé después del confrontamiento. Yo te bloqueé hace como dos semanas. O sea, nunca me buscaste. Es lo que les digo. Esa conversación la pudieron haber creado con inteligencia artificial. Y si mostraran el teléfono con real de cómo accedieron a la cuenta de Instagram y cómo lo mandan, ahí les creería. Pero no sé, hay algo que no me cuadra. La verdad es que no me cuadra. Si hubieras tenido esos pantalones de buscarme, yo creo que hubiéramos aclarado muchísimas cosas. O sea, yo creo, la verdad, la verdad, si le hubiera llegado ese mensaje, yo creo que se hubiera dado cuenta que lo único que le importaba era su buena imagen. Y no estoy segura. La verdad es que no estoy segura que hubiese enterrado a la Chaguerra. Yo, personalmente, no la hubiera enterrado. De hecho, en algún momento, un canal me mandó un mensaje similar de pasivo-agresivo y me enojé. O sea, me enojó la manera en cómo me habló y por eso los expuse. Entonces, no estoy segura. La verdad es que ya leyendo bien a detalle y entre líneas lo que decía ese mensaje, no estoy segura. Pero no. Es que tú no tienes el valor. Tú te escudas. Ay, les estoy grabando pantalla. Muestra esa verdad. ¿Dónde está la conversación? ¿Dónde está ese 2021 cuando tú me buscaste? Enséñamelo. Enséñamelo. Cariño, nada más no lo hagas como tu esposo porque fue muy bruto. Él le enseñó así. Así nada más. Y era una foto y venía la galería de todas sus fotografías. No, no, cariño. Enséñalo como yo tuve el valor de hacerlo. Abre tu Instagram frente a la cámara. ¿Ok? Enseña nuestra conversación y ahí demuestra que me buscaste en el 2021. Es más, déjame te desbloqueo y lo demuestras, ¿va? Ya. Ya ganó, ya ganó. ¿Sí vieron cuando le subieron así a su fotomontaje de pantalla? Que sí hablaba conmigo. Bueno, entonces sí me conocías. Mira. La duda es, ¿por qué no aparece en el número de seguidores? No sé. Para tu conocimiento, conocer a una persona no tiene que ser necesariamente físicamente. Para tener la amistad con una persona, no tienes que tratarla físicamente. Porque nos hablábamos. O ya se te olvidó quién te tranquilizó en un terremoto. O ya se te olvidó las veces que estuvimos platicando por WhatsApp, videollamada y llamadas. ¿Se te olvidó? ¿También se te olvidó eso? Bueno. Este, y que nos íbamos a conocer, bendito Dios, que no sucedió. Entonces, bueno, mínimo admites ahí, ahí sale muchas gracias. Córtale, córtale, modifícale. Haz el Photoshop, pero hazlo bien. Entre más mentiras hagas, más sale la verdad. Sí, eso fue después del comunicado de que ya no va a hablar de chismes y polémica. Se metieron con mi familia. Chocó mi. Chocó mi. Ay, la atención la necesitas tú. O atención psicológicas. Bueno. Se dieron con todo, ya lo entendimos. ¿Ustedes qué opinan? Dice Gina no apoya el contenido de Irina, empatiza por lo que le hicieron con ese video real o no, pero lo difundieron en venganza. Aplastó a Dali. Sí, es que es lo que les digo, es confronta, confronta y lo hace muy bien. Di el nombre al canal con las disculpas, chuchumecas. Ay, ¿a ustedes les gusta ver el mundo arder? No, no fueron disculpas. Fue como algo así de, no hables de mí, te pido que no hables de mí, pero en buena onda. ¿Saben? Y fue de, esto es pasivo-agresivo. No por nada de esos meses, son mis favoritos. Octubre, noviembre y diciembre. Bueno, enero por mi cumpleaños. Reitero, Gina no irá tan lejos si no tuviera razón. No, sí, exactamente. Yo también creo lo mismo. Si no estuviese segura que está diciendo la verdad, no iría tan lejos. Dali, si me matan, han encontrado su muro de Berlín. Sí, la verdad es que sí. Las mentiras y empatas pequeñas, sí. Es lo que les digo, tarde o temprano, las cosas caen por su propio peso. Pero bueno, muchísimas gracias por haberme acompañado en este en vivo kilométrico. Había mucho drama, mucha polémica. Y el jueves regresamos con una nueva historia de una de las seguidoras. Si ustedes quieren mandarme sus historias, en el comentario fijado está el correo. Y por el otro lado, también el miércoles traemos un tema, un tema que estuve escribiendo el, no recuerdo si la semana pasada o el fin de semana. Bueno, la semana pasada, donde vamos a estar hablando si son musulmanas por convicción, se ponen el velo por convicción, se vuelven al Islam por convicción. Y vamos a traer varios ejemplos, varios ejemplos que traemos por ahí. Y la última parte del en vivo va a ser noticias rápidas como el viernes. Los miércoles y viernes va a ser esa programación. Y los lunes nos quedamos con noticias porque siempre hay noticias, siempre hay este tipo de dramas. Muchísimas gracias por haberme acompañado, muchísimas gracias por andar por acá. Y me voy a ir despidiendo a las más que se puedan. Adiós, Jali Hop, María Barbosa, Luli, Lulu, Mi Um, Perla Celeste, Jale Jauregui, Norma Sofía Brands, Lo Puedes Hacer Tú, Chuchita Chirimoya, Emperris, Ay, se me van, se van. Lea Nam, Tommy Ríos, Norma Sofía, Perla Celeste, Padilla Gal, Felici y Pichihuito viene a despedirse de ustedes. Felici, Evelyn Cárdenas, Luli, Natty White, 68, Emperris, Padilla Gal, Despídete, Jali Hop, no seas grosero. María Barbosa, Padilla Gal, Natty White, Jali Hop, Luli, Felici, Despídete, Lulu.